Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, buen provecho. Soy el doctor César Vega, ya muchos de ustedes me conocen, soy vocal de medicina interna de la sociedad médica de nuestro hospital y a nombre del doctor Oscar Quirós les damos la bienvenida a nuestra primera sesión del año. En enero no tuvimos sesión, pero bueno, empezamos en este mes de febrero. Y bueno, para mí es un honor y pues un gusto presentar a un excelente infectólogo que está adscrito al hospital de lo que es la Universidad TEC y también en lo que es, él está coordinando de hecho la parte de investigación en infectología de este hospital y también está en el hospital universitario. El doctor Michel Fernando Martínez Reséndiz, ahorita estamos platicando un poquito en relación a que cada vez nos toca todas las especialidades médicas, ver organismos multidrogoresistentes, quebrarnos la cabeza con este tipo de situaciones. Entonces, vamos a platicar un poquito en relación a esto y bueno, sin mayor preámbulo le cedo la palabra al doctor. Doctor, por favor. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la plática de nuevas opciones de tratamiento para patógenos multidrogoresistentes. La declaración de transparencia. Y voy a empezar con un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 53 años, oncológico, un diagnóstico de mesotiloma peritoneal. Tuvo muchas complicaciones durante el abordaje diagnóstico y en la recuperación presentó diversas trombosis. Se comenzó a anticoagular y también comenzó a tener episodios recurrentes de derrame pleural izquierdo. Hay una disculpa por la imagen. Presentó también quilotórax que ameritó toracotomía anterolateral con ligadura de conducto torácico. Se decidió iniciar ya la quimioterapia con antifolatos y siete días después presentó datos ya de respuesta inflamatoria. Comenzó con más deterioro respiratorio, hemodinámico y fiebre, requiriendo intubación orotraqueal y uso de vasopresores. Finalmente, los marcadores inflamatorios que contábamos al momento, proteína C reactiva, procalcitonina, comenzaron a elevarse. Mientras la serie blanca, los leucocitos, comenzaron a descender, iniciando con neutropenia. Y aquí voy a hacer un alto. Cuando tenemos un paciente que está febril y neutropénico, lo primero que se nos viene a la cabeza es usar medicamentos con cobertura antiseudomonas. Y yo creo que el primer fármaco es carbopenémico de orden meropenem o imipenem. Siempre esto hay que ajustarlo, porque si nos vamos a lo que teníamos en medicina interna, el Sanford, es el primero que viene. Pero no en todos los hospitales se aplica. Por ejemplo, allá en el norte, en tanto el hospital universitario como en el hospital de TechSalud, no es una opción. De entrada, como veremos más adelante, 30% de las pseudomonas son resistentes a carbopenémicos. O sea, uno de cada tres pacientes vas a fallar si sigues la pauta internacional. Persiste la fiebre, la procalcitonina sigue en aumento, aumenta el requerimiento de ventilación mecánica, aminas, y ya presentó una lesión renal aguda que se decide pasar hemodiálisis continua. Como he mencionado, el abordaje inicial fue con meropenem y cobertura para granpositivos, vancomicina. Que aquí en este momento puede ser cuestionable el uso de antibióticos, una por la cobertura y dos por usar vancomicina, un fármaco nefrotóxico en un paciente que ya está con lesión renal aguda. No en todos los hospitales, sobre todo en los públicos, se cuenta con niveles de vancomicina. Y aquí es donde entra, o es parte importante, el equipo de fármaco vigilancia. Todos los hospitales, creo de orden privado, ya cuentan con equipos bien establecidos de fármaco vigilancia. Es en los públicos donde tenemos que trabajar todavía un poquito más. El paciente persiste intubado, con descenso de hemoglobina, requiriendo transfusiones múltiples. Finalmente tuvimos un primer aislamiento, estenotrofomonas maltófila. Este es un organismo vacilograma negativo, que cuando nos enfrentamos a él, hay que pensar que hubo un déficit en la atención. Generalmente está asociada a contaminación de sueros y vemos que la susceptibilidad tiende a ser a levofloxecino y a trimetroprim sulfametoxazol. En el caso de él, nada más trimetroprim era una opción. Nos tuvimos que apoyar en fármaco vigilancia porque si nos guiamos en el SAMFOR, viene claramente que si el paciente está en enfermedad renal, etapa 5 o en hemodiálisis intermitente, no debes usarlo. Pero ya hay reportes de su uso en pacientes en Prisma. Se manejó, comenzó a mejorar paulatinamente, pero se estanca el paciente y comienza a sangrar, sangrado de tubo digestivo. Se procede a una endoscopía superior y se visualizan múltiples úlceras. Como se sabía que era un paciente neutropénico, también con linfopenia, se decidió hacer una carga viral de citomegalovirus, pensando como diagnóstico diferencial a candidiasis. Y se detecta 10.400 copias y se inicia canciclovir. Se consignó como enteropatía por citomegalovirus, otro nefrotóxico. Sigue aumentando la procalcitonina, comienza a recuperar la serie blanca, ahora se va a la leucocitosis, secreciones purulentas, abundantes, más aminas, más infiltrados. Y ahora tenemos este otro aislamiento, pseudomonas auroginosa. Si no tuviéramos en el hospital el seguimiento microbiológico año tras año, lo primero que hubiéramos puesto, o mantenido más bien, hubiera sido el carropanémico. Y aquí encontramos que es resistente a meropenem, susceptible a piperacilinatazobactam, susceptible a aminoglucócidos, que no serían una opción. Los aminoglucócidos tienen que estar restringidos a bacteremias e infección de vías urinarias, o a lo mucho como coadyuvante en pacientes en choque séptico refractario. Se decidió incorporar una de las nuevas cefalosporinas con inhibidores, ceftacilinatazobactam, ajustada a dosis de Prisma. A lo mejor pudimos haber utilizado piperacilinatazobactam, pero hay un estudio reciente, Merino, que habla del uso de piperacilinatazobactam, comparado, hago la mención, contra carropanémico, donde el desenlace clínico es peor. Y este fue el único reporte que encontramos de este nuevo antibiótico en pacientes en Prisma. Fuimos a corroborar la susceptibilidad mediante parámetros de EUCAST y CLCI. La mayor parte de nuestros laboratorios se basan en CLCI. Y comprobamos que estas pseudomonas, aparte de estar en sangre, estaban en cultivo de secreción del lavado bronquial, con el mismo patrón de susceptibilidad. Comenzamos a observar mejoría en los niveles de procalcitonina, los leucos fueron bajando y se llevó a cabo una identificación manual mediante sensidiscos y prueba de ITES para cada uno de los nuevos antibióticos. A su izquierda, Ceftacidima y Bactam. A su derecha, Ceftalozano-Tasobactam. Generalmente, Ceftalozano-Tasobactam es mejor cuando tienes un mecanismo de resistencia mediado por bombas de flujo. Ceftacidima y Bactam pareciera vencer aquellos mecanismos de acción donde están involucradas beta-lactamases. Posterior al manejo con este fármaco, el paciente tuvo un buen desempeño y finalmente se puede llevar a una respiración por cánula a área ambiente. Entonces, este es un fármaco que nos sirvió en nuestra terapia, en nuestro hospital, en nuestra ciudad. Que va a la par a lo reportado por los americanos, en el cual compararon diversos patógenos gram-negativos como Pseudomonas y Klebsiella. Lo voy a aumentar. Y vieron que de manera global, Ceftacidima y Bactam tiene muy buena susceptibilidad contra aquellos patógenos no susceptibles a meropenem, piperacilina-Tasobactam o Ceftacidima sola. En forma global, 96.6% de aquellos que sean resistentes a algunos de los otros fármacos. 86.3%, o sea, rescata a 86% de aquellos patógenos eudomonas resistentes a carbapenémicos. Rescata a 85.6% aquellos que sean resistentes a piperacilina-Tasobactam. Y un 80% aquellos que sean resistentes a Ceftacidima. En cambio, del otro lado del mundo, en Europa, en Alemania, hicieron un mismo análisis y ellos se encontraron, ellos querían determinar, perdón, el espectro de infecciones por gram-negativos y el impacto clínico con las dos nuevas cefalosporinas e inhibidores de beta-lactamases. Esto fue lo que encontraron Pseudomonas, Enterobacterias y Acinetobacter baumani, que ese es un problema para nosotros los mexicanos. Acinetobacter baumani, más en instituciones públicas, puede tener una prevalencia tan alta como el 80%. En el hospital universitario, tenemos que 8 de cada 10 pacientes están al menos colonizados por Acinetobacter baumani al cabo de una semana. Y por ejemplo, aquí tenemos Pseudomonas aeroginosa. En Alemania, estos dos fármacos no serían una opción. Porque solamente serán susceptibles un 40%. Entonces yo les digo, hay cosas que nos dan miedo, cosas que nos pueden atemorizar. Hay gente que le tiene miedo a los payasos. Creo que todos alguna vez le tuvimos miedo a esta prueba. Todos coincidimos, los externos que le tenemos miedo al SAT, o a la situación que esté en nuestro país cursando. Pero realmente, un miedo a nuestro nivel, es la resistencia bacteriana. Es increíble la rapidez, con la cual aparece un nuevo fármaco antimicrobiano, y se genera una resistencia. Y la historia no miente. Podemos empezar en los años 40. Penicilina, 43. Bueno, desde antes que saliera la penicilina, ya había cepas resistentes a penicilina, intrínsecamente. Otro ejemplo, meticilina. Pues no tardó mucho. Del 60, dos años nada más, y ya había cepas resistentes a meticilina. ¿Quieren fármacos un poco más poderosos? Vayamos con la levofloxacina. Ni un año, y ya había estreptococos resistentes a levofloxacina. O fármacos de más alta gama o línea potencia, ceftarolina, muy bueno para gran positivos, estafilococos dorados, resistente a meticilina. Un año, y ya se comenzaron a reportar en el mundo, cepas resistentes a ceftarolina. Por eso en Estados Unidos es un problema, y es un problema que si ves a un político metiéndose en eso, es porque las cosas en verdad están mal. Por eso los gringos lanzaron la iniciativa 10-20, generar 10 nuevos fármacos para el 2020, y esto avalado por la Casa Blanca. Porque para ellos, se consignan 2 millones de enfermedades asociadas a resistencia antimicrobiana, que conllevan a 23 mil muertes. Pero otro parámetro de déficit en la atención sanitaria, es el número de casos de clostridium que tengan en sus hospitales. Porque miren, 250 mil casos, pero algo muy importante, más de la mitad de las muertes atribuibles a una resistencia, es por clostridium, o ahora llamado clostridioides. Por eso la OMS también, fuera de Estados Unidos, fuera de CDC, a nivel global, la OMS ha categorizado sobre la necesidad de generar nuevos fármacos para combatir estos bichos. De manera crítica, Pseudomonas resistente a caropenémico, Enterobacteria resistente a caropenémico, y Acinetobacter baumannium. De alta prioridad, Enterococcus fesium resistente a vancomicina, y Staphylococcus aureus meticilino resistente, y a vancomicina. A manera global, también vemos, nosotros los infectólogos, englobamos a los bichos en un acrónimo llamado escape, que es Escherichia coli, Staphylococcus MRCA, Clostridioides, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, Enterococcus y Enterobacter. Y cómo estamos en relación al mundo. Si hablamos de Staphylococcus aureus, Norteamérica, que no está incluido México, es Canadá, Estados Unidos, ellos tienen un problema más severo, por arriba del 50% de resistencia. Nosotros, un poquito abajo, 46, 47%. Pero donde somos un laboratorio para generar resistencias, es hablando de vacilos gram negativos. Veamos, Pseudomonas, somos los campeones. Cercano al 25% de resistencia, de manera regional, pero a Sinetobacter baumani, arriba del 30, 35% y ahorita veremos cifras más alarmantes, de resistencia a carbapenémicos. Esta es la proporción, esta es una foto, de cómo estaba la situación en el 2014, donde nuestro principal problema, es que erica coli, seguido es Pseudomonas, y Staphylococcus aureus. Hace 20 años, Staphylococcus aureus, era la causa número uno, de complicación, infecto contagioso en nuestros pacientes. Hoy en día, rezamos y pedimos, que nuestros pacientes, traigan un Staphylococcus aureus. Nos asustamos, cuando tiene una Klebsiella, KPC, o cuando tiene una Pseudomonas, o cuando tiene un Acinetobacter baumani. Y esta elevación, en la resistencia, va en contra de la aprobación, de los nuevos fármacos. Como podemos ver, en los años 80, salían cerca de 14, 15, 16 antibióticos sistémicos. Para el 2011, solamente se aprobaron, en un periodo de tres años, dos fármacos nuevos. Y la mayor parte de estos, destinados para gran positivos. Otra vez, la industria farmacéutica, le apostó, al problema que estaba prevalente, en ese momento, que era Staphylococcus aureus. Hoy en día, sabemos bien, que los Gram negativos, generan mucho más rápido resistencia, que los Gram positivos. Entonces, tenemos ya, definiciones de resistencia, para vacilos Gram negativos. Hablamos que un patógeno, es multidrogoresistente, cuando es resistente, resistente a tres o más, clases o familias de antibióticos. Se denomina, XDR, cuando es resistente, a todas las clases de antibióticos, excepto a dos, polimixinas, y glicilciclinas. Y PDR, es pandrogo resistente, cuando nada, le puede atacar. Y generalmente, tenemos que hacer combinaciones, de dos, tres o hasta cuatro fármacos, buscando sinergias. Estas son las principales enzimas, de beta-lacta masas, más específicas, carbapenemasas, que van y degradan, ese carbapenémico, que era nuestro caballo de batalla, durante años. KPC, la nueva delimeta, la beta-lacta masa, y OXA48. Y aquí en México, en varios institutos, aquí en la ciudad, ya se ha reportado, NDM, KPC. Ya ha habido brotes, descritos en México, tanto en la ciudad, como en Monterrey, asociados a KPC. Y por eso, tenemos que voltear al pasado. Y en verdad, tenemos que voltear a esta época, en los años sesentas. Colistina. Un fármaco, descubierto en los sesentas, utilizado en los sesentas, por primera vez, que tiene actividad, exclusiva contra bacillus gram-negativos, MDR, pero que hay bacterias, proteus, bucordelia, que son ya intrínsecamente resistentes. Ya están descritas mutaciones, contra este fármaco, que actúa, haciéndola de detergente, cationico, y va a degrar a la membrana. Por lo tanto, es bactericida. Si nos es de utilidad. Y ahorita debatimos, si es mejor usarlo como monoterapia, o combinada. Al momento, la balanza se inclina más, a usarla como monoterapia. Pero aquí, yo les preguntaría, los que han usado colistina, ¿se han sentido seguros, usándolo como monoterapia? O siempre le añadimos algo más, como un carbapenémico, aun y que sea resistente, de forma intermedia, o total. Y era lo que mencionaba, los resultados son controversiales. Pero si vamos a utilizar, o implementar alguna combinación, la más segura, la más estudiada, ha sido con carbapenémicos. Cuando hemos usado, otros antibióticos, como rifampicina, como tige ciclina, que eleva la mortalidad, pues los resultados, si van en contra del paciente. Ahora, otra cosa, este fármaco, si quisiera ser aprobado, con las reglas de juego, del día de hoy, no pasaría la aprobación, ni por FDA, ni por Europa. Fosfomicina, es gracias a los urólogos, principalmente, que teníamos contacto, con este fármaco, y estaba restringido, para infección, de tracto urinario, nada más. Bueno, ahora la estamos utilizando, para tratar osteomelitis, por ejemplo. Yo he tratado a algunos pacientes, haciendo combinaciones, de fosfomicina, rifampicina, para cinetobacter baumani, en vértebra. Y la verdad, es que es un fármaco, que tomado, es altamente, irritante, para el paciente. La mayor parte, el 80%, va a referir dispepsia, y nomás, imagínense las dosis. Las cápsulas, vienen de 500 miligramos. Para cinetobacter baumani, tendrían que emplear, 18 gramos, aproximadamente, al día. Y no lo pueden usar solo, porque es intrínsecamente resistente, siempre, en combinación, buscando una sinergia. Temosilina. Un fármaco que, en lo personal, jamás he utilizado, no había escuchado, de hecho, nomás, se distribuye, en países del Mediterráneo, Grecia, por ejemplo, tiene una amplia experiencia. Es un betalactámico, estable, contra la mayoría, de betalactamasas. Inactivo, contra anaerobios, pero no viene a resolver, pseudomonas, agroginosa. Y poco disponible, en el mundo. Las nuevas moléculas, moléculas que en el país, tendrán, no más de dos años y medio. Ceftalosano, tasovactam, fue la primera, en llegar al mercado nacional. Una cefalosporina, totalmente nueva, con un inhibidor, ya conocido, como la piperacirina, tasovactam. Activo, contra la mayoría, de vacilos gram negativos, que producen ble, y contra pseudomonas. No es activo, contra anaerobios. Hay que combinarle, o añadirle, metronidazol, ni contra enterococos, ni contra estafilococos. Aprobado por FDA, para infección de vía urinaria complicada, e infecciones intraabdominales, con metronidazol. Tiene una aprobación reciente, para neumonía intrahospitalaria, pero tenemos que doblar la dosis. Y eso, al menos en un entorno, o institución privada, pues es difícil. Sobre todo ahora que tenemos, la presión por parte de compañías, que pagan, de forma, por una tercera vía. Ceftacidima, aquí es distinto, es una cefalosporina, ya conocida, con un nuevo inhibidor. Aprobado por FDA, para infección de vías urinarias, complicadas, infecciones intraabdominales, complicadas, y ya con aprobación, para neumonías. In vitro, este bivactam, confiere protección, a la ceftacidima, contra degradación, contra una gran mayoría, de beta-lactamases, excepto una, metalo-beta-lactamases, que es la asociada, a cinetobacter baumani, por ejemplo. No viene a resolver el problema, si tenemos a cinetobacter baumani. Pero eso sí, si hay bivactam, la pura molécula de bivactam, la combináramos, con astrionam, un monobactam, que tuvimos en México, y que por una razón comercial, se salió del mercado en los noventas, sí tendría acción, sí tendría, un buen desenlace, contra a cinetobacter baumani. Como podemos ver, si comparamos a los inhibidores, TASO-bactam, contra bivactam, a bivactam es más estable, contra un mayor número, de beta-lactamases. Plazo, misina, volvimos al pasado. Si se dan cuenta, no hemos descubierto, un nuevo mecanismo de acción. Plazo, misina es un aminoglucócido, activo contra bacterias, gram negativas, multidrogos resistentes, y también contra estafilococcus aureus. Tiene actividad potente contra BLE, actividad contra BIM, y KCP, KPC, perdón, estudios, la mayoría, en infección de vía urinaria, de vía enterobacteria resistente a carapenémicos. Se ve que, si usamos plazo, misina más un carapenémico, podemos mediante sinergia, combatir estafilococcus aureus, y los patógenos que nos interesan, pseudomonas, y acinetobacter baumani. Nuevas quinolonas, de la floxacina, ya probada en Estados Unidos, en el 2017, para infección de piel y tejidos blandos. Tiene actividad contra pseudomonas, y algunos estafilococcus dorados. La más conocida al momento, de la floxacina, y es la que seguramente llegará al mercado nacional, en un par de años. Omadaciclina, una tetraciclina emparentada con tigesiclina. Es activo contra bacterias gram-negativas y positivas. Estafilococcus dorado, enterococcus resistente a vancomicina. Era vasilina, que también es una tetraciclina, va bien contra Escherichia coli, pero otra vez, así como en tigesiclina aprendimos, que tigesiclina no va bien contra las PES, esto es, pseudomonas, proteus, providencia, lo mismo sus primos. No va bien contra pseudomonas, no va a ser una opción contra pseudomonas. Y seguimos haciendo refritos, mismos carbopenémicos, o ya conocidos, y le añadimos una molécula que vaya contra la degradación por beta-lactamasa. En este caso, Imipenem-Relevactam. Este último potencia la actividad de Imipenem contra cepas de pseudomonas no sensibles o resistentes a Imipenem, con producción de MPC y pérdida de la porina. O sea, vuelve otra vez a las bacterias permeables para que pueda perfundir el antibiótico. Por lo tanto, su opción o nicho de acción será contra pseudomonas aeroginosa. Meropenem-Barbobactam. Hay varios estudios. Este es uno, el Tango 1, para infección de vías urinarias y pielonefritis. Que ojo, esta molécula fue contra muy buenos comparadores. Generalmente, lo fácil para aprobación de FDA es irnos contra una quinolona, por ejemplo, en tracto urinario. Ellos fueron contra carbopenémicos principalmente. y también buscaron paraneumonías asociadas a ventilador. Incluso en esos estudios fueron contra el mejor comparador disponible incluyendo fármacos como colistina. Y seguimos inventando cosas. Los infectólogos hasta hemos abordado siempre en medicina nos enseñaron nunca usar dos fármacos con el mismo mecanismo de acción porque son antagonistas. Bueno, aquí sí lo hacemos. Para clepsielas, KPC, hay la teoría de usar un doble carbopenémico. En este caso, usar combinación de, siempre tiene que estar ERTA-PENEM acompañado de DORI-PENEM o MERO-PENEM. ¿Por qué? Porque el ERTA-PENEM es un sustrato débil para estas carbopenemazas. Lo que hacemos es un señuelo. Aventamos primero el ERTA-PENEM para que vayan todas estas carbopenemazas a degradarla, bajar el nivel y luego soltamos el segundo carbopenémico. ¿Pero se sentirían tranquilos cuando la cura clínica es de apenas del 40%? Pues no. ¿Y una mortalidad a 30 días, 28%? Entonces, hay que incorporar estas nuevas moléculas, ceftalozánotas o Bactam, ceftasima y Bactam, pero de manera correcta. Los podemos ver como fármacos ahorradores de carbopenémicos, que tal vez su implementación, su uso, le confieran a los carbopenémicos una vida o sobrevida de unos 5 años más, 8 años más, bueno, fuera 10 años más, y darle tiempo a la industria a que genere nuevos fármacos. En este caso, ceftasima y Bactam, ya habíamos mencionado, se administra de forma intravenosa, es una relación de moléculas de 4 a 1 y tiene aprobación por tanto Europa como Estados Unidos. Y eso es importante porque quiere decir que sus estudios fueron bien sustentados y buscaron el más alto nivel de acreditación. Ceftasima, ya la conocemos, cefalosporina, es un metalactámico, se une a las proteínas de unión a penicilinas y el Bactam es el inhibidor de beta-lactamases. Es el primero en su clase, activo contra la mayor parte de las beta-lactamases, excepto las metalo-beta-lactamases más asociadas a cinetobacter baumannia. Su espectro, gram positivos, ninguno, nada. Gram negativos, enterobacterias, eschericas colis, clepsielas, enterobacter, proteus y pseudomonas auroginosa. No hay actividad contra cinetobacter, tal vez en un futuro, espero en un par de años. Si le añadimos a astrionab, sí va a vencer a cinetobacter, nada contra estenotrofomonas ni contra metalo-beta-lactamases. Posología, concentración máxima a las dos horas, unión a proteínas 10%. Por eso hay que dar una posología de cada ocho horas. Pero miren el volumen de distribución, volumen de distribución alto, perfunde bien en los tejidos. Tendrán la seguridad que así como concentra bien en el pulmón, va a concentrar bien en tracto urinario o en cavidad abdominal. Subida media 3.5, 2.3 horas. Removido por hemodiálisis como vimos en el caso clínico, pero se puede llevar a cabo ajustes tanto en terapia intermitente como continua. Efectos adversos, generalmente bien tolerado, se describe por debajo de un 3%. Puede generar, y esto es para los hematólogos, la prueba de CUMS directa positiva. Dar náusea, dar diarrea, pero ojo, estos dos efectos tienen que ver con la administración, tiempo de administración. Si lo pasan en bolo en 15 minutos, 30 minutos, seguramente va a obtener esto el paciente. 90 minutos, dos horas, vencen estos efectos adversos. Y algo muy importante, a la hora de barrer microbiota o lo que antes decíamos, la flora, su incidencia para clostridium difficile o clostridioides, perdón, es de 0.4%. mucho menor que un caroapenémico y muy por debajo de una quinolona. Hay reportes de temblor, encefalopatía, mioclonus, convulsiones en pacientes con nefropatía, ojo, no dializados. Tal vez en este espectro de pacientes sí sería muy cauteloso en su uso y administración. Y esos son otros estudios. Muchos estudios han ya visto, el recapture es otro. Como les dije, el comparador, Dory Penem, un caroapenémico, no fueron a la fácil como una quinolona. La curación, 70.2, 62.2. Aunque en porcentaje sí fue superior, no cumple el criterio de superioridad, pero eso no es lo que se busca. Más bien, lo que se busca es un criterio de no inferioridad y lo cual lo tiene. Otro estudio, el Reclaim, al autorizado doble ciego de no inferioridad para infección intraabdominal y aquí lo compararon añadiendo metronidazol contra el gol estándar en infección intraabdominal que es Meropenem. Y aquí, aunque si vemos en la tasa es 8.81, 1.6 contra 85%, no es estadísticamente inferior. Y la nueva fue el Reprove que ya hemos mencionado para neumonía adquirida en un hospital incluyendo la asociada ventilación. Se comparó contra Meropenem logrando esas tasas de curación, 68.8% contra 73%. Entonces, ¿qué mensajes? este es un nuevo fármaco con excelente actividad para gram negativos, tiene una doble aprobación tanto por Estados Unidos como Europa. Hay que comenzarlo a ver como una opción de ahorrador de carbapenémicos. Esto es, si tienes una enterobacteria o una pseudomonas que es resistente a cefalosporina de tercera y cuarta susceptibles a carbapenémicos y es susceptible a este grupo de fármacos es, entra dentro de una política de preservación de antibióticos su utilización. Y totalmente aprobado, o sea, aparte, tiene resistencia a carbapenémico y es susceptible a esto para evitar al paciente someterlo a tigesiclina y colistina. Pero otra vez, acinetobacter baumani no se ha respondido. Y bueno, finalmente, hago un llamado a implementar y en verdad a cuidar los antibióticos. El antimicrobial stewardship o programa de optimización en el uso de antibióticos tiene que ser una realidad y se tiene que someter en cada una de las áreas. Y si van a iniciar uno, los dos sitios de acción es uno, profilaxis prequirúrgica y terapia intensiva. Donde este es un programa donde tiene que estar involucrado un infectólogo, un farmacista con afinidad a los antibióticos, un buen laboratorio en microbiología, una UV, una vigilancia epidemiológica que no vaya a apagar los fuegos, sino que vaya a prevenir el fuego. Y un sistema de información, esto es, que hay una retroalimentación. De nada sirve que consignemos datos si no van y les dicen cómo están sus unidades de terapia intensiva, urgencias, cirugía, etcétera. Si quieren comenzar a limitar uso de antibióticos, los dos grupos que tienen que restringir son quinolones y carbapenémicos. Estos son ejemplos de formularios de restricción para quinolones en mi hospital. y para carbapenémicos no podemos hacer una restricción como tal. Hay que dar una libertad. Pero yo lo que le pregunto al clínico es, si tienes ya un cultivo donde tienes una enterobacteria susceptible a ceftacidima y estás con carbapenémico, es tiempo de escalar. Otro dato que tienen que incorporar, dosis diaria óptima de antibióticos que este es un medidor aprobado por OMS para saber si están abusando o no de los antibióticos. Me voy a ir a terapia intensiva. Esta es una terapia intensiva en un hospital de orden privado donde pueden ver claramente que lo que más abusamos son los carbapenémicos. En 2018 25 era nuestro DDD y lo que recomienda OMS es una DDD de 3 gramos. O sea, tenemos un abuso, implementamos el programa del 2018 y de manera preliminar este 25 lo hemos podido llevar a un 17%. Seguimos estando lejos de la meta o la recomendación pero por algún lado tenemos que empezar. Otra terapia en otro hospital también de corte privado vean carbapenémicos 20 y las quinolonas 10 para meropenem 2 para una quinolona .5 seguimos estando sobrados en carbapenémicos y en quinolonas y finalmente tiempo antibióticos no por dar más es mejor ok hemos ya visto y este es un resumen de cerca de 20 estudios clínicos en distintos rubros de infección donde vemos que para una neumonía adquirida en la comunidad antes decíamos siete días como si fuera marcador de fútbol americano siete diez catorce los suecos por ejemplo tres días y ya con eso trate una neumonía adquirida en la comunidad con la citromicina neumonianos ocomiales marcador de americano catorce días y era algo así casi religioso son catorce días y se acabó siete días pueden ser suficientes incluyendo pseudomonas piel o nefritis esas infecciones que nos dan miedo catorce días cursos de hasta cinco días para enterobacterias bastante susceptibles pueden ser suficientes si estamos hablando unas pseudomonas siete días y esto es lo que ha cambiado mucho en Estados Unidos infecciones intraabdominales los cirujanos decían diez días y se acabó oye pero el paciente ya está febril procalcitonina negativa PCR ya también negativa el paciente ya está comiendo no, no me importa dale, síguele acaba diez días bueno cuatro días puede ser suficiente entonces la resistencia es una realidad hay que ser multidisciplinarios nadie es el poseedor absoluto de la verdad hay que apoyarnos si farmacovigilancia viene a decirnos o a da o emitir una recomendación no es para molestarnos es para hacer mejor nuestro trabajo porque tenemos infinidad de cosas en la cabeza que detalles que mejor damos por hecho se nos pueden pasar adecuar nuestra prescripción a nuestra resistencia y carbapenémicos y quinolonas ya no son los fármacos que eran antes y pues aquí concluyo si tengan alguna pregunta o algo gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina